La W pudo conocer que hay preocupación en la Fuerza Aérea Colombiana debido a lo que ocurre con los aviones Cafir. A la fecha, varias aeronaves ya han dejado de volar debido a temas de mantenimiento, repuestos o porque simplemente ya están de salida, como se advirtió desde hace varios años por parte de la propia institución. Es decir, según lo que conoció la W, a la fecha el 50% de la flota Cafir estaría volando. Esto ha generado que en estos momentos la aviación de combate de la Fuerza Aérea se encuentre en etapa de arco amarillo, que significa que los aviones por defectos estructurales no pueden ser llevados a su máximo rendimiento. Lo grave el tema es que en estos momentos habría disponibles solamente entre 8 y 9 aviones, pero a finales de 2024 podrían ser 5 menos. Recordemos que hace pocas semanas la W reveló en primicia también que en su más reciente visita a los Estados Unidos, el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hélder Giraldo, sostuvo varias reuniones en donde se analizó la capacidad de adquirir una versión actualizada de aviones tipo F-16 ante la salida inminente de los aviones Cafir de la Fuerza Aérea Colombiana.